Un minuto volvemos al planetario de la ciudad de Buenos Aires en un día realmente maravilloso, totalmente primaveral, no sé si lo será durante el fin de semana, pero a esta hora es el momento ideal para recibir a nuestro invitado de hoy, Daniel Orzani. ¡Bravísimo viejo! ¡Vamos! Agarren los chistes. Daniel, mil gracias por venirte. ¿Por qué pensás, voy a hacerte una pregunta al revés, no? A veces cuando a uno le pasa algo malo, dice, ¿por qué a mí? Bien. ¿Por qué pensás vos que fuiste el capitán ganador de Copa de Iris? A ver, hay muchos factores, ¿no? Obvio. Siempre voy a lo que sucedió antes, a lo que uno pudo aprender de lo que sucedió en la historia del tenis argentino antes. Con todo lo bueno y con las partes malas también. Con todo. ¿Cómo quiero hacer tal cosa y cómo no quiero hacerla? ¿Qué imagen quiero que el equipo tenga? ¿Qué imagen no quiero que tenga? En todo ese recorrido, en todo ese aprendizaje, creo que radica mucho del mérito que tuvimos para lograr lo que se logró. Dicho esto, los jugadores, lo que se bancaron, los partidos que ganaron, creo que eso hizo que se consiguiera tal logro y que haya entre todos un nivel de respeto, un nivel de aceptación altísimo. A ver, por nombrar personajes, ¿no? Phil Jackson, Menotti, Scaloni, ¿cómo se llama? Cachito Vigil, tipos, Chapa Retegui, Mañano, López Hernández, todos tipos que... ¿Qué? Entiendo que a ustedes no les guste la cabeza de grupo, pero bueno, el que tiene que manejar algunas directivas, después, por supuesto. Del Pote levanta un partido en una final, Del Boni se la recontrabanca en la final, a Mañano Michinobili le dio un poco más, Nozioni le dio un poco más, Cachito Vigil, Las Leonas. Pero, ¿qué puntos supones hay en común cuando vos te encontrás con un tipo como estos? ¿Qué reconoces en ese laburo? El identificar, dentro del equipo que vos tenés, dentro de esas estrellas que marcan diferencia y que elevan el rendimiento de tu equipo, el identificar lo que cada uno necesita. Creo que no solo es lo que uno puede saber del deporte, de la disciplina que sea, sino qué necesitas vos, qué necesita el otro, cómo pueden coexistir, cómo se pueden apoyar, alinear. Creo que el entender la necesidad y el momento por el cual está pasando cada uno de esos jugadores de los que vos disponés, es clave para después sí apuntar a un objetivo mayor. Te pregunto una perogrullada, pero digo, vos vas a decir que no. La pregunta es, ¿hay receta? Vos me dirás, no, no, mirá Nacho, no hay una receta. La verdad que no. Ahora, si haces el punto A, B, C, D, F, G y la posibilidad de que la receta funcione, son mayores. Sí, cuando uno tuvo la experiencia o el privilegio de vivir algo que dio resultado, llevar adelante un método que fue efectivo, te puedo decir que estoy convencido de algo que estaba convencido desde antes. Después que haya dado justo en la tecla, que haya sido el momento ideal, que fuera lo que los jugadores necesitaran, es otro aspecto. Pero sí creo que el hecho de saber cómo querés hacer las cosas es el puntapié inicial. Después tenés que ser flexible, tenés que ir viendo qué se puede implementar, qué mejor no. De acuerdo, no es que yo tenga una manera de trabajar y si a vos te gusta bien y si no, para afuera. El protagonista es el jugador y hay que estar ahí al servicio y hay que estar atento para ver de qué manera va a rendir en su máximo. Teniendo, Daniel, una beta que es un deporte individual en donde a vos te toca que funcione en grupo. O sea, la formación del tenista, básicamente, del tenista, de la tenista, es individual. Sí, sí, por supuesto. Netamente individual. Salvo que jueguen doble. Bueno, es verdad, claro. El doble es un deporte en equipo. Claro, pero digo, juntar las voluntades también con dos que juegan doble que ya saben, que los del doble ya saben, pero que los otros dos, bueno, yo una vez jodía con Gumi hace tiempo, que el nivel del tenista se mide en los lentes. ¿Cuál mejor par de lentes vas teniendo, mejor vas al centro del circuito? Bueno, Guga Kurten decía que el ranking hacía cirugía, ¿no? Cuanto mejor ranking tenías, más lindo era, ¿viste? Qué sé yo, cada uno tiene su filosofía. Pero sí, es interesante ver cómo el tenista, en este caso, disfruta de juntarse en un equipo. Algo que siempre juega todo el año para sí mismo y de repente tiene compañeros de equipos, tiene además de su equipo privado, el equipo de la Copa Davis o de la Billie Jean King Cup. Y a mí me tocó vivir desde jugador, desde entrenador de algún jugador de Copa Davis o como capitán, que la mayoría de los jugadores lo recontra disfrutan. Es una semana distinta, agotadora por cierto, pero distinta y que se nutren y que se... También está ahí el trabajo de que se abran emocionalmente, que se muestren vulnerables también frente a sus compañeros de equipo y después que puedas potenciar todo eso. Con un esquema también en donde el hincha argentino piensa que el tenista argentino solo lleva a la celeste y blanca en Copa Davis. Y que en el US Open o que, no sé, en Hamburgo o que en Wimbledon, no, la banderita argentina que aparece al lado no existe. Es verdad, es verdad. Hay una responsabilidad mayor cuando la competencia es representando al país. Eso lo han dicho todos los jugadores. Pero cuanto más arriba estás, más ejemplos sos, más miradas tenés sobre vos mismo. Y se siente eso de, bueno, soy argentino, soy latino y quiero representar a la región de la mejor manera. Hasta donde me quieras contestar sin querer ponerte en un quilombo. En el fútbol a veces se habla, este es un jugador que funciona más en la selección que lo que funciona en su equipo. Me permito poner a Canigia. Que si bien tuvo buenas actuaciones en los equipos donde jugó, en la selección... La rompió. O sea, era exponencial la diferencia. Entre una, ¿qué es eso? Puedo nombrar a Depol, que tal vez tiene altibajos en donde jugó, en Udinese, en Atlético de Madrid, pero que en la selección su piso es de ocho y medio, incluso en trabajos invisibles. ¿Cómo es en el tema Copa Davis en donde decís, ¿sabes qué? Este pibe en el circuito me navega en el 35, pero en Copa Davis me juega como un 12. Sí, bueno, yo tuve la suerte de que me pasó mucho eso. Y creo que en parte es porque el jugador sabe canalizar y le gusta canalizar toda esa mayor responsabilidad, mayor apoyo de la gente y demás, porque hay otros que sucede lo contrario. En el circuito rinden mucho más que después cuando representan al país. Pasa en el fútbol también y pasa en cualquier otra disciplina. El tenis no es excepción. Y tuvimos casos espectaculares, de hecho, del Potro, cada vez que se puso la celeste y blanca, medalla olímpica en dos juegos seguidos, ganándole a jugadores como Djokovic, como Nadal, en Río, ganándole a Djokovic en Londres también, jugadores como Delbonis, Mayer, Pela. Todos tuvieron un rendimiento por encima de lo que fue el circuito en esa época. Y yo eso lo atribuyo a la contención, a lo que sienten en estar en ese equipo que vos mencionabas antes, en formar parte de algo aún más grande. Está quien tiene esa habilidad para canalizarlo y potenciarse y está el que se le frena el brazo y no puede jugar de la misma manera. ¿Qué tenis se está viendo hoy con respecto, no sé, no voy a irme tan lejos, Al 2010, al 2000-2010, ¿qué cambios hay? A ver, ¿la tecnología en qué ayudó? Hay raquetas que, no sé, invento, la fibra de carbono es más liviana, que el árbol es más grande, que la cerda, me refiero a la cuerda. Que la cuerda tiene algo, las pelotitas, si el polvo de ladrillo es más lento que cuando Vilas o Boeker, si el césped es menos rápido que cuando, no sé, Ivanovic. Has marcado varios puntos distintos. La evolución tecnológica es evidente, las raquetas hacen que se juegue más rápido, las cuerdas también, las pelotas, el circuito intenta que sean quizás hasta un poco más pesadas, cosa de que no se juegue tan, tan rápido. Hay una explosión en los desplazamientos de los jugadores, en lo fuerte que se le está pegando, que a veces da miedo. Yo me toca a veces estar al lado de la cancha transmitiendo un partido y lo abren para el lado que estoy yo y le pegan a tope y digo, ujo, ¿cómo es que no se rompe la raqueta? ¿Cómo es que no se pincha la pelota? Porque le dan con todo lo que tienen, con una fuerza de piernas y con una disociación entre las piernas y la velocidad de brazo, que es asombroso. Es verdad que muchos de estos chicos que están jugando de esta manera, como Ziner, como Alcaraz y demás, se están rompiendo rápido. No están pudiendo tener una temporada completa. Siempre paran o dejan de jugar alguna parte del año por alguna lesión. El césped está más lento que antes. El césped te permite desde el primer día que jugás en Wimbledon plantear tu partido, tu táctica desde el fondo de cancha. Antes era inviable. Por más que vengas de tres meses polvo de ladrillo, llegaste la primera vez, o vas a Queens o a Hortok. Bueno, hay un periodo de adaptación obvio para el césped, pero digo que pica menos rápido que antes y menos bajo que antes. Perdón, te termino con esto. Las canchas indoor, las canchas cubiertas, son mucho más lentas que antes. Antes era alfombra, la pelota picaba y deslizaba, y ahora son de madera con una pintura acrílica que a veces son más lentas que las canchas de polvo de ladrillo. Le cuento a la gente en los 80, bueno, estaba Brian Borg, John McEnroe, Guillermo Vilas, José Luis Clerc, Rosco Tanner, Vita Gerulitis, por nombrar parte del top 10 de los 80. Introduzco, Vita Gerulitis era un tipo muy playboy, muy bien, 4, 5 del mundo, y un día le preguntan, ¿no?, cuál es su superficie favorita, y él respondió la de Estudio 54, que era una discoteca, ¿no? ¿A qué voy con esto? Solamente para meter en época y ver si hoy existe. Un Vilas con un afer con Carolina de Mónaco, Bjorn Borg, Príncipe Monegasco, Vita Gerulitis en el Estudio 54, si nos vamos a la Fórmula 1, James Hunt teniendo sexo con las azafatas, y bajando, y corriendo, y ganando. Pero, ¿qué parte del deporte del tenis aún sigue con esa cuestión de glamour, de decir, bueno, mirá, la verdad, esta es la topetitud de la topetitud, y es difícil decirle un pibe de 21 años, número 2 del mundo, che, loco, mirá, afloja un poco. Sí, es difícil, claro. Digo, tenis o cualquier deporte, ¿no? Es que hoy hay un nivel de reconocimiento prácticamente inmediato. Las redes sociales hacen que, ni siquiera ganando un gran slam, ganando cualquier partido, en cualquier torneo, salen fotos publicadas por todos lados. El reconocimiento es otro, es mucho más rápido. Y antes, es como que los objetivos se planteaban más a largo plazo, porque si salías en una foto, en una revista, era porque habías hecho algo realmente bueno, una revista de tenis. Hoy, con las redes sociales, cualquiera sube la foto que quiera. ¿A qué voy? Existe todo eso que decís, pero está todo mucho más profesionalizado. Por eso, los equipos de trabajo que rodean a los jugadores tienen una función que no es solo hacerlo jugar mejor, sino mantenerles los pies en la tierra y que digas, bueno, ¿qué queremos? ¿A dónde queremos apuntar? ¿Queremos tener 10 millones de seguidores en Instagram o queremos ganar más torneos? Ahí tiene mucho que ver con... Mirá que el chivo en Instagram cuesta... Bueno, en redes sociales. Mirá que el boche en Instagram cuesta un montonazo. No fue mi intención. Ya no sé, ya no sé, ya no sé. En las redes sociales... ¿Sabés que una vez, hace muy poquito, ¿cómo se llama? El jugador de Padre Argento, que fue 15 años número uno. Vela. Vela me dice, hoy los pibes quieren hacer el punto para Instagram en el recorte. Y yo les digo, el punto Berreta o el punto de Instagram valen los dos lo mismo. Entonces los pibes de golpe es como que se quieren arquear y rosquearla y poner para que peguen las cuatro paredes y para que salga en Instagram. Y con esto pasa lo mismo. ¿Ya viste la de Nacho Goano en la primera ronda del torneo de la Gadorcha? Fíjate... Sí, tiene una gran willy, pero... Fíjate que hoy los chicos, a temprana edad, en cualquier deporte, son mucho más hábiles que antes. Es verdad. ¿Por qué? Porque en redes sociales reciben una cantidad de información que se ponen a practicar trucos con la pelota de fútbol, con la pelota de tenis. Ven estos puntos fantásticos y los quieren imitar. Antes no lo veían. Entonces quedabas en la del profesor, que es lo que te enseñaba, el concepto de juego, y éramos quizás más ordenados. Hoy hay una habilidad que es asombrosa. El gran desafío es, bueno, con esta habilidad, ¿cómo la canalizamos? Porque mira que esto no te sirve, como decía Abel Ateguín, y esto sí. Y ahí está esa elección y ese desafío. Me voy a tomar el atrevimiento, Daniel, perdón, ¿eh? Yo necesito dos tips, dos, dos. ¿Me paro yo también? Pone L. Dos, ¿eh? Dame. Dos. De saque. De saque. Bien. Yo te voy a hacer un movimiento para que vos me digas si hay algo que hago bien o algo que haga mal. Bien. Y demás. Le digo que se cuidan los camarones. Soy muy farolero. Soy muy farolero. Pero así me paro cuando arranco. Bien. Pierna derecha, esto un poquitito. Bueno. Ahí. Estamos. Lanzo y tiro. ¿Le pasó así al camarón? Sí, perdóname. Pero más o menos. Confiás en tu precisión. Sí. Está bastante bien el estilo. Bien, vamos. Sí, sí, sí. Tenés, ya que estamos tirando chivos, tenés una buena raqueta. Sí, bueno, la Wilson Prostaff que la rompe toda. Anduvo, funcionó sola. ¿Hacés otro, por favor? Chalo. Si vas acá para este lado me voy a correr. Estaba, ¿eh? Bien. Ahí. Bien, bien, bien. Bien, ¿no? Una más. Una más. Sí. Dicen que el segundo saque es la medida. A ver si un jugador es bueno o no. Bien, ¿eh? Bien. No, muy bien. Escuchame, bien. Te felicito. Ahí está. Ni siquiera tuve que necesitar. Pero bien, pero... Vendo humo, vendo humo lindo. No, no, no. Le estoy pegando bien a las tres de la tarde. Buen estilo, la vas a buscar arriba. Algo que a muchos jugadores les cuesta. Se ve que el running te viene haciendo... Daniel, mil gracias por haberse hecho este te invito a venir a vernos este día tan especial. Muchas gracias. ¿A dónde voy? Me dicen ustedes... ¿Luca, venimos? ¿A dónde estás, Luqui? Acá estoy. Estoy cerquita tuyo, pero en este caso estamos en el playón del Planetario, en la entrada del...